¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Drive, Ryan Gosling y Karen Mulligan en una atípica e isatera historia de no sobre ruedas. Drive, este martes, por Isat. Ya nadie cree en los noticieros. Los talk shows son parodias mal actuadas. Las sitcom tradicionales, en Paragosas. Los infomerciales de trasnoche nos lavaron el cerebro. Sin embargo, nos pasamos horas y horas sentados en el sitcom mirando y mirando televisión. ¡Televisión, televisión y más televisión! Por suerte existe alguien que se ríe de todo eso. Otro Swim, los viernes y sábados. Turisat.